importante que usted tiene que tomar en cuenta porque podrían presentarse inconvenientes en el transitar vehicular tras que las autoridades han anunciado ya trabajos en las diferentes calles por ejemplo se van a realizar trabajos en la calzada rusbel también en el puente belice por lo que recomiendan buscar rutas alternas por favor vaya programando su itinerario en la calzada rusbel los trabajos de recapeo se harán de la 39 a la 35 avenida de la zona 11 capitalina en horario de 10 de la noche a 4 de la madrugada los trabajos que van a finalizar el viernes 5 de abril así que si busca ingresar a la capital puede hacerlo por la calzada san juan o de igual forma buscar la ruta interamericana integrarse por el bulevar principal de la ciudad san cristóbal en la zona 8 de misco en el puente belice el cierre por trabajo de reparación serán de 10 30 de la noche a 3 30 de la mañana si usted utiliza la ruta al atlántico por el puente belice y busca ingresar a la capital deberá hacerlo por la calzada la paz hacia san antonio en la zona 6 o incluso por la colonia la atlántida por favor tómelo en cuenta ya se van a estar realizando estos trabajos hasta el 5 de abril el puente belice será cerrado le repito a partir de las 22 30 hasta las 3 30 de la mañana a partir de las 22 30 de la mañana